Luego de Somos Mari Pepa, su sobresaliente ópera prima, el director tapatío Samuel Kishi presenta su segundo largometraje de ficción y pasa de la angustia adolescente retratada en su primer largometraje a la frustrante búsqueda del sueño americano por parte de Lucía, una madre mexicana que junto a sus pequeños hijos Max y Leo de 8 y 5 años ha cruzado la frontera ilegalmente buscando hacerse de una nueva vida, instalándose en Albuquerque, Nuevo México, donde ella debe trabajar en dos empleos de medio tiempo para poder pagar la renta de un deteriorado departamento en un condominio que es propiedad de una pareja de ancianos chinos y donde los pequeños lobos, como les llama su madre, pasan el día encerrados entre cuatro paredes, a veces con juegos imaginativos donde son lobos ninja que viven emocionantes aventuras y en otras ocasiones pasan largas horas frente a la ventana viendo a los niños vecinos jugar fútbol o viendo a su vecina sacar al perro a pasear. Su compañía son canciones y lecciones básicas de inglés mientras esperan la llegada de su madre al final de la tarde, para repetir la rutina al día siguiente hasta que llega el prometido día de visitar Disneyland. Inspirado por sus propias vivencias, de cuando junto con su madre y su hermano cruzó la frontera para vivir en Santa Ana, California, el director utiliza sus recuerdos como materia prima para dar forma a un drama social sobre el anhelo de una vida mejor en la llamada tierra de las oportunidades. Por su evidente similitud temática, es imposible no pensar en The Florida Project de Sean Baker, pero la propuesta del director mexicano se separa de la sordidez que mostraba por momentos la cinta del neoyorquino y aunque no duda en mostrar rasgos de crueldad y crudeza en la situación de los inmigrantes, apuesta más hacia una melancolía por un pasado que, aunque difícil de recordar para los menores protagonistas, logran apreciarlo como una época un tanto mejor a la actual gracias al apoyo de las historias de su madre y de una cinta musical grabada por su abuelo. De esta manera, Los Lobos se centra más en el proceso de abandonar el lugar de origen y adaptarse al nuevo entorno intentando no dejar que mueran las raíces mientras se aferran a un sueño que alcanzar. El trabajo actoral conseguido por Marta Reyes Arias como Lucía resulta impresionante, abordando su personaje desde la complejidad de compaginar rasgos como fortaleza, vulnerabilidad y creatividad y transmitirlo principalmente a través de su mirada. Por su parte, los hermanos en la vida real Maximiliano y Leonardo Najar Márquez son parte fundamental de la eficacia emocional de la cinta como un relato sobre las lecciones de la vida pero desde la perspectiva de la niñez. Por ello, más que emparentada con la ya mencionada The Florida Project, establece diálogo con propuestas como la de la realizadora Paula Markovich y su destacada cinta El Premio, la cual también está basada en experiencias autobiográficas. O incluso se podrían establecer vasos comunicantes con temporada de patos, aquella sobresaliente ópera prima de Fernando Eimke que también giraba en torno a la soledad y los anhelos entre las cuatro paredes de un departamento. Luchando a contracorriente de lo que colectivamente se cree como la única forma de migración, Samuel Kishi apuesta por la ternura de su relato, por evocar la mirada infantil para apelar a la empatía, con su historia en la que se materializan las que ahora se convierten en constantes temáticas y que ya había explorado en su ópera prima, como la figura paterna ausente y la memoria sonora como apoyo para el crecimiento personal y para la construcción de la identidad. Los Lobos es un coming of age con una mirada esperanzadora sobre las oportunidades de encontrar personas solidarias que nos puedan ayudar mientras trabajamos arduamente para lograr nuestros sueños. Gracias.